Es como súper fácil de grabar con esto. O sea, la diferencia entre este y llevar una cámara de 3 kilos, tú ni siquiera pudiste usarlo por 10 segundos, ¿cierto? Piense que yo, que estaba usándolo como 4 veces a la semana. Y con mi lesión también. ¿He visto un documental? Donde el equipo de fútbol de Estados Unidos generaba más rentabilidad y era el que sostenía al equipo de fútbol masculino y a ella les pagaban nada. Las chicas suecas, el equipo nacional, jugaron contra chicos de 15 años. Chicos. ¿Qué fue el resultado, crees? Sí, tercero. ¿Cuántos mundiales ha ganado tu equipo sueco? Hombre, masculino. Cupa del Mundo, solamente el número 2 una vez y la tercera lugar una vez. Bueno, ¿y cuántas Cupas del Mundo han ganado el equipo femenino suerte? No sé, no me importa. No hay nadie que les interesa. No entiendo. ¿Qué crees que es más difícil, ganar una Cupa del Mundo para hombres o las chicas? ¿Qué crees? Eso es todo. No, hay un que hay más, ¿cierto? ¿Vas a tomar fútbol? ¿O no? Quiero ver si están feas. Gracias. Eso es bueno, pero... Yo creo que los datos están en internet. Sí, como es el que se está buscando, pueden... ...¿cone ver mis datos? Yo creo que los datos está muy avanzando. Yo creo que la edad reina, peroayım y yo sé que todos están en el que tengo. Los datos están en red. Los datos están en red. ¿Cuáles son los datos están? Cuáles son los datos. Más los resultados. 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 Más los resultados.